hola bienvenidos un día más al canal yo soy geima por si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal es totalmente gratis y así pues no te pierdas nada del contenido que voy subiendo en el vídeo de hoy como habéis visto por el título me vais a acompañar a hacer la limpieza a fondo del lavabo pues para empezar a hacer nuestro lavabo a fondo lo primero que hacemos es retirar todas las cositas que tenemos por encima de la encimera del lavabo quitamos por la jabonera cepillos adornos jabones todo para que no sea más sencillo el poder limpiar ahora pongo en una cubeta pongo agua con oxígeno activo que la verdad que así se me queda la baldosa súper bien no es que no he hecho otro producto y yo la frego con la mopa está de mercadona que es la de atrapa polvo porque la verdad yo no llego a lo que es arriba del todo de la baldosa y necesitaría tener que estar poniendo pues la escalera para poder llegar y aquí en la zona de la bañera tendría que estar metiendo la escalera bueno que no no es cómodo entonces con el sistema este de la mopa la verdad que me va súper bien porque es muy sencillo muy rápido y no tengo que estar subiendo bajándome de la escalera o quitándola y ponerla en otra posición y es que con el sistema este así de la mopa de poner la valleta la mopa la verdad que pues mira no me da ninguna pereza hacer esto de limpiar la baldosa que siempre pues no sé siempre es como más trabajoso más claro yo por ejemplo aquí tengo muchos rinconcitos claro imaginaros tener que limpiar toda aquel toda la zona de la ventana dentro de la bañera con la escalera es que vamos imposible o simplemente por encima de de aquí de la ventana o de los espejos que ya de por sí los espejos yo no los puedo limpiar siempre me los limpia carlos porque yo ni con la escalera llego bien por eso en este vídeo no veréis que limpien los espejos bueno ni en este ni ninguno porque es que ya os digo no lo hago yo porque es que no llego aquí enjuago la valleta la enjuago con agua limpita y luego la vuelvo a pasar por la la palancana que lleva pues el oxígeno activo para volver a ponerla y seguir podándole a la baldosa como veis lo que es la baldosa le paso la valleta con el oxígeno activo pero ni la enjuago ni la seco vale no me veréis ahora pasar la valleta otra vez simplemente con agua porque es que no lo hago probé a hacerlo así yo al principio sí que la enjuagaba y me di cuenta que el resultado es exactamente el mismo que me quedaba igual y digo para qué me voy a dar esa faena doblemente si el oxígeno activo realmente se está disuelto en agua bueno disuelto diluido no es realmente necesario aclararlo te aconsejan aclararlo cuando lo hecha directamente pero sin diluir vale ya os digo mi baldosa en mate a lo mejor en baldosa de brillo queda de otra manera eso ya no lo sé decir porque ya digo la mía tanto la de la zona de baño como la lisa blanca en mate entonces a mí me queda súper bien ya os digo me queda muy limpita y sin restregones no se ven eso que te pone a mirar como de lateral y se ve algún así que dice uy aquí he pasado la valleta y me queda todo marcado pues la verdad que que no que se me queda se me queda perfecta pero ya os digo en brillo no lo puedo decir porque a mejor en brillo pues quizá sí que necesitará y o bien enjuagar o bien secarla no lo sé aparte aquí en la popa es muy fácil de poner la valleta porque tiene cuatro puntos así como de goma cuatro agujeritos que es como bueno pues para sujetar la valleta atrapa polvo y con estas valletas que está el tamaño mini no es ni la valleta grande en la mini de mercadona y como veis llega perfectamente y se sujeta bien a los ganchitos y no se me suelta la verdad que va muy bien porque yo la primera vez la utilice con la valleta grande pensando que la pequeña pues no sé yo por qué me daba a mí que no me iba a llegar y no no va mejor con la pequeña porque con la grande me sobraba valleta entonces se me arrugaba y no no iba bien la verdad le doy un repasito a la ventana y a los cristales que la verdad que los cristales que lo hice el otro día pero bueno ya que estaba dándole al baño pues mira le he dado a todo otro repasillo y si le da con el oxígeno activo al cristal es la primera vez que lo hago y yo creo que me va a quedar bien porque como no es un cristal transparente yo creo que no se va a no se va a ver ningún refregón y ahora paso a hacer la mampara que la estoy haciendo con la pasta esta rosa que desde que la tengo la utilizo un montón y me queda silibán que es con lo que yo suelo hacer la mampara pero en cuanto lo acabe lo descarto porque me gusta mucho como lo deja la pasta esta que como habéis visto pues nada simplemente restregarla la expande bien por la mampara pasa una valletita y ya está luego la seco con la gomita está de la ducha y me aguanta bien la mampara casi que toda la semana y ahora ya una vez hecho ya lo que es la baldosa mampara y el aluminio pues ahora ya empiezo a limpiar lo que es el sanitario pues como cada día bueno la bañera realmente no la limpio cada día a no ser que vea que está un poquito más sucia pero vamos normalmente le he hecho un poquito de agua o lo que sea por si ha caído algún pelillo y algo de pelusita pero no la suelo limpiar cada día la verdad para que os voy a engañar pero bueno lo que es el lavamanos la pica y todo eso sí así que pues nada le doy a la bañera que también estoy utilizando el líquido este del pink staff que también me está gustando lo único que noto la única cosa así que yo le ve un poco de pega es que cuesta aclararlo yo el cif con un par de pasadas de agua o la valleta lo que sea se me aclaraba súper bien súper rápido pero en cambio el pink staff este veo que le cuesta un poquito más es lo único que le encontré yo diferente ahora le estoy echando el geocolejía al vc perdonarme pero se me pasó cambiar el plano del móvil es que grabar en el lavabo es muy complicado porque no hay muchos rincones para poder poner el trípode pero bueno ya sabéis que está por ahí el lavabo y me habéis visto por ahí por él por el espejo ahora seco pues todo ya todos los sanitarios y una vez ya está todo limpito y seco pues empiezo a colocar las cositas del lavabo todo lo que había quitado antes y lo vuelvo a poner todo en su sitio pasándole un poquito la valleta por encima por si tiene algo de polvo y tengo que ordenar el interior de este armario porque lo tengo hecho un desastre pero os lo quiero grabar así que próximamente os haré un vídeo grabando y ya por último pues paso la fregona por el suelo y bueno aquí ya tenéis lo que es el resultado del lavabo limpito como habéis visto es muy rápido con este sistema de la mopa y con el oxígeno activo a mí la verdad que me encanta como lo deja todo y de momento pues seguiré utilizándolo y haciéndolo de esta manera pues hasta aquí el vídeo de hoy madre mía estoy sudandito vaya pelo de loca pero bueno ya tenemos nuestro baño limpio espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que os haya motivado si es así pues ya sabéis darme un dedito para arriba suscribiros al canal que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo un besito un besito un besito Gracias por ver el video.